Para nosotros, el que nos hayan invitado por tercer año consecutivo a este décimo festival de música antigua, el barroco hispanoamericano en Buenos Aires, es un hecho muy importante. En realidad, nosotros llevamos un programa íntegramente constituido por obras que se cantaban en las antiguas misiones jesuíticas. Y yo creo que eso hace más llamativa nuestra presencia en Buenos Aires, ya que los demás conciertos, no todos incluyen música de las misiones, sino que hay música desde el barroco europeo, música colonial americana, pero así, un programa totalmente dedicado a la música jesuítica, en ninguno de los casos se dio. Pero yo creo que, independiente de haber hecho una muy buena presentación desde lo musical, yo creo que es importante ir fijando, digamos, y estableciendo las actividades del Centro del Conocimiento en un ámbito como es Buenos Aires. Y más que nada, en algo tiene que ver con el rescate del patrimonio intangible de las misiones jesuíticas y de todo lo que es el rico patrimonio americano. Así que, muy conformes y, bueno, preparados ya para una próxima participación. Gracias. 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 Gracias.